Ay, corazón espiral, como duele, me duele el mamar Ay, como me duele el amor Ay, corazón espiral Ay, como me duele el amor Vamos Julio Ay, como me duele el amor 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 Corazón espiral 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 Contra la pared en que pintamos, nuestros nombres bien grabados, son picados como el aerosol. Toda leyenda que decía, escapemos de esa vida, mi bebé y los comienzos. Y me alegé decir, suerte que te perdí, fuimos como una tribu de salvajes, y entendiendo, con coraje, lo que diga el corazón. Encuentro que ya tarde en el vacío, me sacaste tu cuchillo, y probamos el dolor. Y me alegé decir, suerte que te perdí. Fuiste tan dulce neta, pero a la vez te genera. Queremos un lugar, lugar que nadie la llegó, y con las flores hoy casi florecerá el amor. Que me tuviste sentida, en fin de año, en este amor. La bola de todo en mi cara, de aquí, con el corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Teads, cara, de ahí, en parte de la noche. Te lovely to know, I need ya. ¡Oh, yo necesito tu amor! Ya, tenis de, con el corazón. Ay, nada entonces te olvide. ¡Ajú, lo necesito tu amor! En algún lugar de la luz No he olvidado destruir Un lugar donde no fue el sol Y a la selva hay que morir Y un sentido cruza el cuello Y se ve y tiene que Que se marcha con el viento De la venta que no va a volver Y la selva así se metió conmigo Todo lo debes saber Los hombres ya no saben si lo son Pero lo tienes que ver Las mujeres ya no saben llorar Regas sus hijos para ti La tristeza aquí No tiene lugar La tristeza aquí La tristeza aquí No tiene lugar No tiene lugar No tiene lugar No tiene lugar So I can't imagine the way I can do It's just the way I can do I was 17 You were 10 to me I was fascinated by that I was obsessed Las cosas Y con ventanas Saber de ti Quiero que me la vez Te comporta de acuerdo Con lo que me dicta Cada momento Y esta inocencia No es algo enroigo Esto al niego algo enfermo No quiero soñar Ni veces las mismas cosas Ni por ti flores Saber en ti De mi flores Saber en ti No quiero soñar Ni veces las mismas cosas Ni contentas Saber en ti Quiero que me travesse Saber en ti Quiero que me travesse Solo en ti Quiero que me travesse Solo en ti La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Como estaba Jesús Si bien era diferente Como estaba Jesús No hay nada más difícil Si no hubiera sido Si no hubiera sido Sería no fe No hay nada más difícil No hay nada más difícil No hay nada más difícil Es que son los dos Apagados Hay un eterno castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo En sus ojos apagados Hay un eterno castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda Me atenece al sueño de un castigo De leer leyenda De leer leyenda ¡Gracias! 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 Se le tiene el cuento en tu cara Y se le apaga el cuento de hadas Y se le tiene el piso en cielo Y no sabe ni todo donde llaman ¡Oh no! Y sientes que lo vi Que hay más silencio El silencio te embriagas Y quieres gritar y gritar y gritar